Simplificaremos 30 veinteavos. Primero tendremos que ver si ambos números se pueden dividir entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que ambos números terminan en 0, eliminamos los ceros en los que terminan, siempre en los que terminan. Quedó 3 sobre 2 y este sería el resultado porque el 3 y el 2 ya no se pueden simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 lo único que tiene es mitad, o sea, solo lo puedes dividir entre 2 nada más. Pero el de arriba entre 2 no se puede, por eso ahí acaba. 3 medios.